Natalia Telles, quien en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán tras confirmar una relación con el youtuber Chumel Torres, rompió el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida. La conductora de hoy, quien también forma parte del elenco de Netas Divinas, habló por primera vez de la infidelidad que sufrió con el actor Christopher Uckerman. Aunque Natalia nunca mencionó su nombre, sí dijo que se trataba de su último novio y se sabe que ese lugar le pertenece a Christopher Uckerman. La conductora contó la experiencia que vivió y cómo fue que se dio cuenta de que el actor le era infiel, a pesar de que vivían juntos. A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio, punto punto punto. Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas. Tras dos años de relación, en 2016 las celebridades anunciaron su separación, sin embargo, en todo momento Natalia Telles dejó muy bien parado a Christopher, asegurando que la causa de la ruptura se debió a sus apretadas agendas de trabajo, cuando la realidad era otra. De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos. De ahí se va a grabar una película FG, otra persona, o sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije, este brother algo trae. Natalia Telles confesó que ella le pidió que le dijera la verdad, sobre todo para saber la forma en la que ella lo manejaría ante los medios. Yo soy muy intensa y muy de confrontar, porque además me doy cuenta y vibro las cosas, le dije vamos a hablarlo tú y yo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta, por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar. La conductora reveló que Christopher Uckermann negó la infidelidad, vivía en mi departamento, yo le digo ya, 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 o sea, vete de mi depa, él jurando que no y después, resulta que sí, pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas. Tras la ruptura con Natalia Telles, el actor inició un pronto romance con Ana Serradilla, pero la presentadora confesó que sucedió cuando Christopher Uckermann terminó con la actriz. Después de ahí lo que pasa es que cortan y vienen a chillar, ¿qué opinas de la confesión de Natalia Telles? Con información de Radio Fórmula Yola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.